Oh, es Tatter. Casi lo olvido. Tenía que verlo en la cocina. Espero que no se haya quedado esperando. Recuerda, no debemos contarle nada a Tatter sobre la fiesta. Queremos que sea... ¡Sorpresa! ¡Ya voy, Tatter! Hola, Tatter. Siento haber tardado. Oh, Bear. Oh, Bear. Por fin llegaste. Oye, Bear, es un bonito día.